La oración al Espíritu Santo que cambiará tu vida. Te recomiendo que busques un lugar tranquilo, a solas en lo posible, para estar en comunión con Dios y el Espíritu Santo. Ponte en una posición cómoda y relaja todo tu cuerpo. También libera todos tus pensamientos y preocupaciones. Sé como Dios quiere que seas, libre en el amor de Dios. Y si deseas realizar alguna petición mientras escuchas esta oración, tan solo focalízate en eso que precisas. Y si deseas reforzarlo aún más, escríbelo debajo en los comentarios. Aquí vamos. Oh, buen Espíritu Santo, tú que has hecho todo para que seas feliz y en mí has sembrado la semilla de la bondad, la hermosura y la verdad. Trasciende todos mis acontecimientos y lléname del don de la fe. Bendito Espíritu de sabiduría, ayúdame a buscar a Dios que sea el centro de mi vida, orientada hacia Él para que reine en mi alma el amor y armonía. Bendito Espíritu de sabiduría, bendito Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, ilumina mi mente para que yo conozca y ame las verdades de la fe y las haga verdadera vida de mi vida. Oh, grandioso Espíritu Santo, convierte mi debilidad en fortaleza, tú que defiendes lo pequeño a los frágiles, a los humildes, a los temerosos y a los pobres. Úngenos con tu fortaleza y tu misericordia para salir siempre adelante. Tú, que eres un gran conocedor de mi interior, que de muchas maneras entras en mi conciencia para darme consejos y me enseñas cada día a amar a Dios. Afina mis oídos para que escuches tu llamado y tus instrucciones, para que tenga la fuerza y la voluntad de obedecer todo lo que me indicas para llenarme de paz. Convierte mis heridas en grasa, bañame con tu fuerza para evitar perecer, permite cuando me caiga me levante y lléname de confianza para recibir totalmente tu gracia. Bendito Espíritu de consejo, ilumíname y guíame en todos mis caminos, para que yo pueda siempre conocer y hacer tu santa voluntad. Hazme prudente y audaz. Bendito Espíritu de fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de prueba y adversidad. Dame lealtad y confianza. Tú, que eres creador de la fe y gracias a ti, existe todo lo que está en mi alrededor. Mereces mi gran adoración. Solo mi Padre Dios es el autor de todo el universo. Y tú nos muestras toda esa realidad para darle sentido a mi vida. No permitas que mi camino y mi corazón se desvíen para rendirte culto a otras criaturas que disgusten a mi Padre. Bendito Espíritu de piedad, toma posesión de mi corazón, inclínalo a creer con sinceridad en ti, a amarte santamente, Dios mío, para que con toda mi alma pueda yo buscarte a ti, que eres mi Padre, el mejor y más verdadero gozo. Oh Espíritu Santo, tú que eres fiel consejero, amigo de la profundidad del alma y abogado defensor, defiéndeme de mí mismo para que nunca desconfíe y dude de tu gran poder. Hazme sentir tu presencia, tu mirada y tu afecto. Hazme temer del camino fácil, elimina en mí el orgullo y defiéndeme de cualquier mal momento, que me puedan hundir y de toda mala intención. Manténme confiada de tu divinidad, no permitas que me sienta débil y desconfíe de la presencia de mi Padre Celestial. Y jamás deje que sienta vergüenza de manifestar mi gran amor por Él. Espíritu Santo, tercera persona de la triada celestial, no me dejes caer nunca en el pecado. No dejes nunca que mi fe se debilite. Haz que en mi corazón reine el amor y prepara mi vida para seguir el camino del Señor. Ven, Espíritu Santo, y envía del trono celeste tu amor y tu protección. Haz que en mi alma brote el cariño que el Señor quiera que propague y nunca dejes a merced a tu fiel servidor y a mi familia que día a día me acompaña. Espíritu de amor divino, de amor de hogar y de amor de la comunidad trinataria, sé el fuego que arda en mi corazón y mantén latente mi capacidad de amar, de compasión y de tener piedad de las necesidades. Oh, Espíritu Santo, sé que todo lo que expreso ya me lo has concedido y tengo plena conciencia de tu gracia divina. Te ruego que seas la fuente de todos mis dones y que seas el consejero constante de mis pensamientos y mis actos. Y lo que más te pido es que siempre me recuerdes mi acercamiento al Creador y me des el don de manifestar por el mundo tu misericordia y tu gran amor. Amén. Cierra los ojos unos segundos, toma aire profundamente, siente al Espíritu Santo en tu interior, una luz que sale de tu pecho, que cubre todo tu ser, déjalo que se expanda, sé tú mismo esa luz. Permite que Dios Todopoderoso actúe en ti junto al Espíritu Santo. Vuelva a relajar todo tu cuerpo, cada músculo de tu ser. Libera todas tus preocupaciones, permite que el Espíritu Santo que tienes dentro de ti se expanda, que cada persona que pase a tu lado lo sienta. Permite que el Espíritu Santo baje sus siete dones sobre ti, para que tu entendimiento, amor, bondad, sean cada vez mayores en tu vida. Y verás como poco a poco todo irá mejorando a tu alrededor, no solo en ti, sino en tu familia, en tus seres queridos, en tus amigos. Porque cuando uno obra para el Señor, nuestra vida se llena de bendiciones. Tan solo pídele todo lo que deseas, cada detalle de tu vida, y olvídate de todas las preocupaciones. Que así sea, así será. Amén. Amén. Puedes abrir tus ojos. Si lo deseas, respira profundamente una vez más. Recuerda de escribir tu petición en los comentarios si deseas reforzarlo aún más. Si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!